Vamos a iniciar hablando de música colombiana, porque en este 2016 varios artistas han logrado consolidar sus proyectos y a continuación vamos a conocer algunas de esas grandes promesas de la música nacional a nivel global. The Castles es una de las agrupaciones masculinas con mayor proyección internacional del momento en Colombia. Esta banda integrada por cuatro jóvenes se ha tomado muy en serio su papel como artistas y ya han tenido la oportunidad de ofrecer shows en México y ser el acto de apertura del concierto de artistas como Manuel Medrano. The Castles es una banda familiar, Julián y Sebastián Castillo son hermanos, Juan Diego y Pablo Castillo somos hermanos y todos somos primos, entonces nos conocimos desde que nacimos y siempre nos ha encantado la música, así que hemos decidido empezar a escribir canciones con el tiempo y pues la vida nos ha traído aquí a presentar Sale el Sol. La agrupación recientemente estrenó a través de YouTube el video de su nuevo sencillo Sale el Sol que ya cuenta con aproximadamente 15 mil reproducciones. Un video que hicimos con un amigo que estaba medio loco o loco y medio, entonces pues él nos ayudó con la producción y con la filmación, es grabado en una terraza, hicimos tomas en México porque tuvimos la oportunidad de viajar a México, hicimos unos conciertos por allá en México, nos fue súper, entonces viajamos a Acapulco, hicimos unas tomas en la playa y pues en el video se ven las tomas en la playa, se ven las tomas acá, se ven las tomas con RK y me parece que es un video muy bien hecho. Para The Castles es importante que la familia permanezca unida y más para realizar un arte que logre conectar con personas de diferentes partes del mundo. Durante varios años, Dr. Velázquez fue el encargado de producir los grandes éxitos de Maluma, J Balvin y Reikon. Al parecer, el artista paisa tiene entre sus manos el secreto para que una canción de reggaetón tenga gran éxito y repercusión en la radio. El género urbano tendrá esa magia que de pronto los otros géneros en algún momento han tenido como celos. Yo que estoy metido como en la parte del pop siendo productor de urbano, pues yo diría más bien que es la persona que la interpreta, la canción, el compositor. A pesar de que fortaleció su nombre como productor de reggaetón, Dr. Velázquez presenta su proyecto como cantante de pop romántico. Tuve la oportunidad de trabajar con todos estos artistas a nivel de este género, pero para mí fue en realidad como esa oportunidad de poder hacer en realidad lo que yo amo hacer, que es el pop. Para mí es el nombre del nuevo sencillo radial del cantante paisa que espera conquistar a toda Colombia. Ha sido una canción que ha hecho de mi carrera algo diferente. Ha sido un proceso muy bonito, venimos hace un año aproximadamente haciendo como este proceso, pero para mí fue el que me dio el avance significativo con respecto a la carrera de Dr. Velázquez. Los videos de este artista superan más de 1,4 millones de reproducciones en YouTube. Suprema sí es una de las agrupaciones de rock melódico más reconocidas del continente. Esta banda ha tenido el privilegio de ser el acto de apertura de leyendas del rock como Scorpions y Extreme. Primero, un orgullo y un honor estar ahí en tarima junto a estos grandes exponentes del rock melódico y del hard rock norteamericano y europeo. Obviamente haber sido escogidos como el acto de apertura para estos shows fue de gran impacto y generó como un gran feedback por parte del público aquí en Colombia y pues nos abrió las puertas a nivel latinoamericano. Gracias a Internet, la agrupación ha logrado tener reconocimiento en Europa, donde cuentan con varios club de fans que se apasionan con el rock melódico de estos colombianos. Tal vez se ha prestado atención a la banda por el hecho de haber tenido en el disco grandes invitados. Tenemos invitados de talla internacional como Nigel Bailey, como Jacob Samuel, que son hoy en día una de las mejores voces de rock melódico en Europa, en el mundo por lo tanto. Entonces digamos que eso permitió que Supremacy tuviera una entrada mucho más contundente y pues hoy en día ya se están viendo los resultados, ahorita pues vamos a salir del país, todo está saliendo muy bien. Esta agrupación nacional fue parte del cartel oficial de Rock al Parque y hace algunos días estuvieron de gira en México donde conquistaron a una cantidad significante de apasionados por la música. Actualmente Supremacy hace parte de las 19 bandas finalistas para ser teloneros de la gira de Aerosmith en Colombia.